estamos acostumbrados a utilizar un sistema operativo para entrar a internet ya sea desde tu computadora o teléfono pero en este caso es un sistema operativo que va direccionado para tu computadora simplemente para seguirse de windows o salir de la monotonía que esté en el sistema que estás usando por diferentes condiciones que sean condiciones que no te gusta por el rendimiento o por las características de esta gráfica ese entorno como que no es muy intuitivo que digamos en este caso les presentamos una distribución de linux que se llama en led o es en led o es o en red o sin terminar es un sistema operativo bastante peculiar es un sistema operativo que cabe destacar que está direccionado a su rendimiento ya sea del procesador ram y ese tipo de cosas aparte de eso también de estar direccionado principalmente a lo que tiene que ver con edición y ese tipo de cosas por otro lado también está direccionado a hacer tareas y entornos de trabajo como cosas de ofimática o oficina como por ejemplo puede ser hacer tareas en google excel powerpoint y ese tipo de cosas ese sistema trae como que una suite ofimática que se llama libre office que son al suite de ofimática y que es libre office libre office es una suite ofimática como no es word excel powerpoint esencialmente lo que es obvio 35 pero que cabe sacar ese sistema ese sistema es ajeno como que dice son programas distintos pero podemos abrir documentos de word excel powerpoint en esa suite trae otro plus ese sistema al instalarlo simplemente aquí vamos a poderlo tener simplemente con instalar el sistema y de una manera totalmente gratuita vamos a poder abrir excel powerpoint ese tipo de cosas estos documentos con un entorno que es bastante parecido y bastante intuitivo porque el blog sé que es prácticamente que viene instalado de que no tenemos que hacer nada más simplemente descargar los archivos por ejemplo que nos envíe de nuestro trabajo o de nuestro clase por así decirlo podemos abrirlo y tener en cuenta que es realmente gratis que no tenemos que pagar una licencia porque en office 365 tenemos que pagar por ella aquí no aquí simplemente tienes el programa aunque no es office 35 pero soporta estos archivos por así decirlo otra cosa es el imprés vimos un ajo de cálculo uno un programa que es parecido a word y otro que es imprés que es exactamente lo mismo que hace powerpoint que es la presentación y creación de diapositivas y ese tipo de cosas que hace dicho programa otra cosa es las configuraciones del sistema las configuraciones del sistema por una parte de esto muy intuitiva porque se aparece un poquito a android correspondiente a las configuraciones como que la bandeja de ajustes por ejemplo de una forma intuitiva minimalista te presenta las diferentes configuraciones por otro lado está navegar a través del sistema porque navegar a través del sistema es una cosa muy distinta porque quizás es un sistema ajeno al nuestro no se parece tanto pero la forma que está distribuido y que está diseñado el sistema que está basado en productividad pero lo que tiene que ver quizás con hacer tareas o investigaciones o simplemente vídeo ver vídeos en youtube o alguna película en netflix el sistema es muy bueno porque los requisitos que utilice el sistema son muy mínimos son simplemente tener un procesador de 6 ni 4 bits 2 gb ser van y simplemente tener 16 o 32 gb de almacenamiento lo cual quiere decir que cualquier computadora se de más o menos 10 o 15 años de haberse producido puede correr el sistema con un entorno bastante fresco bastante actual y sobre todo bastante fluido y aparte de esto estable porque está basado en en debían una de las distribuciones madres más estables y más conocidas del momento lo que cual quiere decir que al estar basada en una distribución madre y muy conocida y muy respaldada por así decirlo va a decir que va a tener estabilidad funcionalidad es muy continuas ese tipo de cosas por otro lado está el consumo de ram procesador y almacenamiento una de las cosas que más me gustó fue ver las gráficas verla el funcionamiento doctor lo que tiene que ver con el consumo de los componentes porque cuando vemos tráficas muy altas quiere decir que se va a agotar por ejemplo que estás conectado al wifi al wifi no como tal simplemente la batería y todos esos recursos corriendo se va a conseguir mucha batería otra cosa es la tienda de aplicaciones la tienda de aplicaciones es muy buena porque algo que me gustó de eso es que la tienda de aplicaciones hay muchas aplicaciones integradas porque cuando instalamos linux por lo general tenemos que hacer muchas cosas por comandos no muchas pero por lo general pero hay cosas que vemos debemos hacer los comandos aquí no aquí hay muchas cosas que vienen en la tienda de aplicaciones otra es navegar a través de internet navegar a través de internet el sistema por así decirlo es muy fluido porque el sistema engloba esos mínimos requisitos para que el sistema vaya muy fluido sin tener muchos procesos que consuman quizás ram y también algo del procesador porque hay muchos procesos que se basan literalmente todos se basan en el procesador pero esto limita el consumo y al evitar el consumo hace que sistema tenga más banda como que de ancha por así decirlo al tema de consumir ram procesador ese tipo de cosas es lo cual también nos da más rendimiento quizás si tenemos una computadora actual o antigua y queremos menos rendimiento de componentes instalamos versiones de lino que sean muy estables y que consuman muy pocos recursos para que para darle mejor vida a los componentes porque los componentes cuando los sistemas consumen muchos recursos por así decirlo la vida útil de los procesadores ram y por ejemplo vale el almacenamiento se reduce bastante porque por eso es que vemos que algunas cosas debemos limitarlas para que le dé mejor vida útil a nuestra computadora otra cosa que me gustó fue la variedad que hay en el sistema como que hay un tienda de aplicaciones hay forma de desarrollo hay formas como que de tanto de darlo en segunda vida computadoras antiguos o simplemente explotar el sistema al máximo sacarle el jugo entornos educativos tonos entornos de cualquier cosa que tú quieras desarrollar o hacer simplemente para hacer ocio o para hacer quizá algunos huequitos que trae la misma tienda de aplicaciones aquí simplemente lo tienes porque trae muchas cosas que vienen preinstaladas además las configuraciones y el entorno de configuraciones como la fecha y ese tipo de cosas va en torno a que el usuario se adapte más más de sistema bueno y es esa parte del vídeo les recomiendo que les like compares y me gusta si te gustó y espero que el vídeo haya servido de ayuda